Decenas de escuelas de diferentes niveles académicos de este municipio de Teciutlán participaron este día en el desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana, mismo que fue organizado por el Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho, y con el cual esta institución dio inicio de manera oficial a los festejos del 65 aniversario de su fundación, reuniendo a miles de estudiantes de otras escuelas, pero también de esta misma casa de estudios, quienes por única ocasión salieron a las calles para participar en esta gran gala cívica deportiva que los alumnos llevaron a cabo. Por tal motivo, fue cerca de las 10 de la mañana en que dicho desfile dio inicio en las afueras de este centro escolar, donde se realizó un acto cívico a cargo de esta institución y en el cual estuvieron presentes autoridades educativas, padres de familia y autoridades municipales, en el cual se rendió honores a la insignia nacional y en la cual las escoltas de las diferentes escuelas tuvieron participación a fin de desfundar algunas de las banderas que portaron un número reducido de estas que tuvieron presencia en este evento. Al término de ello, dichos contingentes comenzaron a avanzar hacia el centro de la ciudad, encabezados por la Escolta de Seguridad Pública Municipal y las autoridades municipales, seguidos por los primeros contingentes del CEPMAC, quienes también fueron los encargados de abrir este desfile, dando paso a algunas primarias, secundarias y bachilleratos que atendieron esta invitación y en la que dieron muestra de varias horas de ensayo en la que diseñaron algunas tablas rítmicas y ejercicios realizados a lo largo de su trayecto. Cabe destacar que fue hasta la noche de este domingo en que había una fuerte preocupación por parte de los docentes y padres de familia debido a la realización de este evento, sobre todo por las malas condiciones climatológicas que prevalecían hasta ayer. Sin embargo, el panorama de este día lució completamente diferente, lo que permitió que los alumnos pudieran salir a las calles para poder desfilar y así rendir homenaje a los personajes inmersos en esta revolución. De la misma forma, miles de personas tuvieron la oportunidad de terminar el paso de los contingentes, mismos que se apostaron sobre las banquetas a lo largo de la avenida de Italgo, desde donde vieron a sus hijos y familiares participar en este acto anual, el cual llegó a feliz término sin ningún contratiempo que lamentar. Cabe destacar que fue el mismo centro escolar quien se encargó de cerrar este desfile en el que se presentaron carros alególicos y en los cuales participaron alumnos de secundaria, primaria y preescolar, quienes de igual modo portaron trajes típicos de la época, pero además arreglos alusivos a su próximo aniversario. ¡Eso, fíjate, acht, nueve, diez, nueve, doce, doce, trece, catorce, quince, siete! ¡Fuelta! Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar. ¡Fuelta!